Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a nuestro canal de GroupCell Asesores Inversariales. Como siempre es un placer estar de retorno para traeros un nuevo tema el día de hoy, 14 de noviembre del 2018. Vamos a tratar unos temas, o en todo caso vamos a recordar puntos importantes respecto a los documentos emitidos en condigencia. Para poder comentar un poco al respecto vamos a apoyarnos de un resumen que tiene en la página de SUNAT al respecto del tema a tratar. Bien, nos dice plazos de validez de los documentos físicos autorizados antes del 1 de septiembre del 2018. A ver, los documentos que han sido solicitados en junio, mayo, julio del 2018, estos documentos se enviaban naturalmente por el tema del PI. Era el procedimiento o el único procedimiento por la cual les enviaban estos documentos. Si estos documentos no han sido utilizados, digámoslo, o que han sido autorizados y obviamente hasta el 31 de octubre del 2018, esto carecen de toda validez. Les pierden la validez porque a partir del 1 de noviembre del 2018 ya están obligados a emitir los documentos autorizados o la nueva forma, en todo caso de la impresión de estos comprobantes para ser emitidos en condigencia, valga la redundancia con el tema o la denominación comprobantes emitidos en condigencia, emisor electrónico obligado. Son las dos denominaciones que deben contener estos documentos para que tengan la validez. Y cómo es la forma de envío de estos documentos a SUNAT que tienen esta denominación, digámoslo, ya en presos que naturalmente entiéndase por, digámoslo, emitidos en contingencia que obviamente en casos que no son, digámoslo, imputables al contribuyente. Por ejemplo, como cuáles, con el tema de repente el sistema de facturación ya sea propio de SUNAT, digámoslo, presentan algunas fallas técnicas y obviamente no puedan emitir ningún comprobante. Esto lo pueden hacer a través de los documentos físicos. Las contingencias dentro de la práctica pueden ser muchas para cada uno de los contribuyentes. En efecto, se tiene que dilucidar cada uno de ellos para ser emitidos estos comprobantes. Porque anteriormente, antes de la salida de esta norma o de este procedimiento, obviamente, donde no obligaban el tema, digámoslo, que salga la denominación empresa, comprobantes de pago emitidos en condigencia ni tampoco emisor electrónico. Entonces, no sabías si ese documento ha sido emitido en contingencia o ese contribuyente no está obligado a emitir comprobantes electrónicos. A partir de esto, a partir ya obviamente del 1 de septiembre en adelante, entonces todos los documentos que son emitidos físicamente y valga la redundancia en contingencia, entonces se puede identificar fácilmente con esta denominación. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir? Estos documentos pueden ser enviados a través de la plataforma de Sunat. Estás, digámoslo, trabajando con la plataforma web y emites obviamente tus facturas o boletas desde el propio, digámoslo, plataforma de Sunat. Lo puedes hacer a través de ello. Si tienes, digámoslo, tu sistema de facturación, bueno, tu programador tiene que ya programar, en tu caso, dentro del sistema para que puedas registrarlo a través de ello y puedas informar dentro del plazo establecido, que son siete días naturalmente. En efecto, esos son los dos procedimientos. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si estás llevando? Porque en la práctica nos encontramos que, digamos, los contribuyentes emiten comprobantes electrónicos desde el propio sistema del contribuyente y también desde la plataforma de Sunat. La pregunta es por cuál, digamos, los medios le envío a Sunat. En efecto, puedes hacerlo por cualquiera de los dos, sea por tu sistema propio o por el tema de la plataforma de Sunat. En la actualidad debemos comentar que la plataforma de Sunat, nosotros ya hemos presentado algunas quejas desde hace un mes aproximadamente que no se está pudiendo enviar el tema de las boletas. Pero vamos a ver el procedimiento hasta la parte final donde nos aparece el tema de los errores. Bien, entonces vamos, si eres una persona que estás dentro del marco operativo y necesitas conocer este tema, pues quédate a ver el video que te servirá de mucho. Vamos allá. Bien, entonces estando dentro de la plataforma de Sunat, como siempre ya vamos a la opción de comprobantes de pago y vamos a la parte final, encontramos casi, bueno, a la parte final de esto encontramos comprobantes en contingencia. Dentro de esta opción nosotros podemos registrar el tema de las facturas o podemos registrar el tema de las boletas. Para nuestro caso vamos a trabajar con un tema de una boleta. La parte del procedimiento es similar al tema de la, digámoslo, de la emisión de un comprobante de pago. Es perfectamente, digámoslo, práctico al respecto. Entonces, bien, en este caso vamos a ponerlo sin, digámoslo, sin RUB porque es una boleta que se ha emitido a una persona, digámoslo, que no tiene RUB. Entonces vamos a ponerlo institución educativa número 1180, se llama LANCHE. Bien, entonces ya tenemos la parte de la, digámoslo, el nombre. Vamos a esperar que cargue. En esta situación vamos a elegir la parte del domicilio de donde se emite el comprobante y finalmente vamos a registrar el tema de los, de la numeración. Aquí es un punto importante a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta este, este detalle al respecto porque ¿qué sucede en este caso? Por ejemplo, aquí vas a poder registrar los documentos que han sido autorizados con la denominación que anteriormente habíamos comentado. O sea, comprobante de pago emitido en contingencia, emisor electrónico obligado. Por ejemplo, yo tengo la serie 4 que he solicitado ahí, no tengo ningún problema porque el sistema me lo valida. Pero ¿qué sucede si yo pongo una serie que no ha sido solicitada la impresión? ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo estoy poniendo una serie diferente que no está de acuerdo a la normativa? Entonces, obviamente el sistema de SUNAT lo valida y no encuentra ese documento que ha sido solicitado la impresión y por lo tanto no dice no se encuentra elemento en la lista. Pero como es un documento o es un documento que perfectamente está dentro del marco normativo, o sea, ya a partir del 1 de septiembre ha sido solicitado, entonces no tengo ningún problema al respecto. No me hace ninguna observación. Vamos a poner el tema de los productos. En este caso, vamos a poner, se la ha vendido a este colegio. Esto es por 40 nuevos soles. Damos igual a continuar. Si es que hubiera algún documento relacionado, una orden, lo ponemos y si no, no pasa nada. Y ya podemos observar en todo caso que nos dice arriba, registro de comprobantes físicos emitidos en contingencia, la número, la serie 4, número 6. Perfecto. Revisamos la parte de la descripción. Vemos que está correcto. Le damos registrar. Nos pregunta, ¿Usted está seguro de registrar una boleta de venta por contingencia? Correcto. Le doy correcto. Entonces, ahí es el problema que obviamente no permite registrar el comprobante emitido en contingencia porque no presenta un error al respecto. Esto ya ha sido, como vuelvo a recalcar, ha presentado quejas, han sido ya derivados al área de informática, pero aún todavía no hay ninguna solución al respecto. Entonces, debemos tener en cuenta estos procedimientos, digámoslo sobre todo con los clientes que, naturalmente, tienen mucho movimiento. Entonces, es factible que se programe dentro del mismo sistema del contribuyente para que no haya ningún problema al respecto. Bien, entonces, es el tema de hoy día que queríamos comentar. Es la forma como debías enviar tus comprobantes a través de la plataforma de Sunat y a través, si, bueno, trabaja con el tema de, digamos, los sistemas del contribuyente, pues estarías obligado a enviarlo a través del sistema del contribuyente. Si llevas las ambas, sistema y plataforma, pues cualquiera de las dos puedas elegir. No tienes ningún problema al respecto. En efecto, eso es lo importante que deberías tener en cuenta para que no te genere ningún problema en el ámbito tributario con este temita. Espero que el material sea de mucha ayuda para cada una de las personas que están inmersos dentro de este, digámoslo, marco operativo. Y bueno, les invito a suscribirse a nuestro canal. De esa manera no te pierdes ningún material publicado por parte de nuestra firma. Que nosotros gustosos de compartir los conocimientos dentro del ámbito contable, laboral, tributario, informático y legal. Saludos a cada uno de ustedes. Que tengan una excelente noche.